Petro insistirá en su reforma a la salud las veces que sea necesario. El proyecto de ley ha sido muy criticado incluso por congresistas de partidos aliados del gobierno, como la Alianza Verde, que ha sido aplazado en varias ocasiones por falta de polo. Bogotá, Agencia DF El presidente colombiano, Gustavo Petro aseguró este domingo que insistirá en su controvertida reforma a la salud todas las veces que sea necesario, y recalcó que esta iniciativa pretende implantar un sistema preventivo de centros de atención primaria y médicos que recorrerán los legales del país. Petro dependió en la red social X su propuesta, que está estancada en el Congreso tras haberse reunido el diércoles con el expresidente Álvaro Uribe y con congresistas del Centro Democrático, el partido que lidera el exmandatario principal opositor de la iniciativa. Lo primero que me dijo el Centro Democrático fue que la ley se caería completa en la corte constitucional. Les dije que me presentaría, en ese caso, de nuevo todas las veces que sea necesario haciendo las correcciones que la corte diga, que expresó el presidente Petro. Objetivos y críticas. El mandatario colombiano se reunió con Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010 para dialogar sobre la reforma que presentó el Ejecutivo el año pasado y con las que pretende modificar el sistema de salud pública. Esta iniciativa conlleva una pérdida de poder y de gestión de las entidades prestadoras de salud EPS, empresas privadas que manejan los recursos de los contribuyentes para ofrecer los servicios. Sin embargo, el proyecto de ley ha sido muy criticado, incluso por congresistas de partidos aliados del gobierno, como la Alianza Verde, así como por asociaciones médicas y opositores que argumentan que no es viable desde el punto de vista fiscal y que empeorará la atención sanitaria que reciben los colombianos. Justamente esta semana la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas pidió al Ministerio de Hacienda ratificar ante el Congreso el análisis completo de viabilidad fiscal de la reforma a la salud, en aras de la transparencia y la garantía de un debate amplio y sustentado de información técnica. El presidente de esta asociación, Dora Bernal, considera que los representantes a la Cámara que tramitan el proyecto no tienen la información necesaria para discutir sobre la conveniencia o no de la reforma y, por ende, ver la sostenibilidad fiscal. Fetro afirmó además que, el segundo gran desacuerdo es que el Centro Democrático quiere que el dinero público de la salud siga manejado por aseguradoras privadas o EPS. Su historia hasta ahora es de fracaso en ese cometido. Se han ido 157 EPS quebrando parte de la red hospitalaria pública y privada, con una deuda de 23 billones de pesos, unos 5.700 millones de dólares, que ningún economista ha traído a valor, presente añadió. Reforma a la salud avanza lento. El presidente defendió este domingo que se espera implementar el sistema preventivo en centros de atención primaria y los equipos médicos que recorrerán la manera permanente todos los hogares del país. Por eso, el mandatario cree que el uribismo comete un error al darle poca valoración a esta propuesta, porque es este sistema el que disminuiría la mayor parte de la morbilidad y la enfermedad en el país y disminuiría sustancialmente los costos de la salud en unos años. En la salud preventiva se plasma el derecho universal a la salud de todas las personas en Colombia, añadió Pedro. En este contexto, la reforma a la salud avanza más lento de lo que el gobierno espera y su trámite ha sido aplazado en varias ocasiones por falta de un par al debate y por desencuentros entre los congresistas.